Férez Prado es el creador de lo que le llamamos Chum Chak. Todos nosotros somos Férez Prado. Damaso era cubano, pero también es mexicano. Es un foro que está habilitado a manera de auditorio, pero tiene una estética muy particular y una sonoridad muy particular que creo había sido desaprovechada hasta el momento. Sí, es cierto que estamos ensayando por primera vez este formato en el que una orquesta de este tamaño utiliza el auditorio precisamente para grabar un disco. ¡Suscríbete al canal!